El sentimiento no llegó en el corazón Y no me importa lo que digan esos putos pelos La puta que lo parió Oh, 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 acá está la selección Oh, 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 acá está la selección Acá está la muerte Por más de vida yo no quiero No quiero hacer un sentimiento El sentimiento no llegó en el corazón Y no me importa lo que digan esos putos pelos